Así es, vamos ahora sí con noticias del ámbito local, porque tras el colapso del desagüe en la urbanización Los Sauces en la ciudad de Trujillo, se continúa con la limpieza y se prepara un baldeado en las calles. Se ha pedido, por favor, que se tenga paciencia, paciencia a los vecinos. A casi una semana de la emergencia que se desató en la urbanización Los Sauces, a causa de la rotura de una tubería de desagüe, la limpieza ya no solo lo hacen los vecinos, sino también el municipio. Más de 60 trabajadores están distribuidos en diferentes zonas para acelerar la descontaminación que tiene preocupadas a las familias. Por ejemplo, ahorita ha llegado mil, que la esquina usted va a verificar, hay mil kilos nuevamente de cal, que se está echando hasta la avenida Largo también. Pero este tema de la limpieza, nos falta un día más y terminamos todo, todo. Además del removido de tierra de los jardines que quedaron dañados, también harán un baldeado de las calles, tal como lo pidieron los vecinos. De ahí se van a baldear las pistas, las veredas, ese está programado para baldearlo. Limpiando los jardines, que todos los vecinos le han malogrado sus jardines. Usted sabe cómo se ha malogrado por el problema de esto, que es la culpa del municipio, de Sedalip, que al momento oportuno no vino, pero que ahora la municipalidad se está encargando de poner nuevamente, dejarlo igual como ha sido los autos, una urbanización bonita, hermosa, como ha sido siempre. El responsable de limpieza pide paciencia. En la zona también hará falta un parchado de la vía, debido al forado que ocasionó la humedad y los trabajos de reparación de la tubería. ¡Gracias!